Hola a todos, yo soy Roxy y este es un video tag que se llama el tag de las resoluciones. Encontré este tag en el canal de Niki Tutorials y son 10 preguntas sobre las resoluciones del año pasado y el año que viene. Así que vamos a empezar. Pregunta número 1, 3 cosas que hiciste este año y que te hacen orgullosa. Número 1, estoy orgullosa de haber seguido el ritmo de mi canal. Subí 6 videos a la semana en la última temporada y fue mucho trabajo pero lo conseguí. Número 2, este año conseguí ser más paciente y yo soy una persona muy impulsiva e impaciente pero una de las resoluciones del 2013 fue esta de ser más paciente y lo conseguí. Número 3, estoy orgullosa de como cuidé mi pelo este año. Eliminé todos los productos que me dañaban el pelo, la plancha, ahora utilizo solo shampoos y productos sin siliconas y sulfate free. Y ahora mi pelo está muchísimo más sano y creció muchísimo. Es súper largo. Así que estoy muy orgullosa de mí misma. Número 2, una cosa que te gustaría haber hecho diferente. A ver, en octubre me estresé muchísimo y estresarse no sirve para nada. Así que me gustaría haberme dado cuenta que me estaba estresando antes porque cuando me doy cuenta pienso, el estrés no me ayuda así que vamos a arreglar una cosa a la vez y todo se resuelve. Así que esta es una cosa que me gustaría haber hecho diferente. Número 3, el momento culminante del 2013. Tení muchísimos momentos fantásticos en este 2013. Y a ver, uno fue cuando Michelle Phan, y yo la adoro, es mi favorita, es fantástica. Mira, miro a mi video este, dejo un comentario, lo compartí en Twitter y estaba súper 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 feliz. Otra cosa fue cuando mi video este llegó a 50.000 reproducciones. Y a lo mejor ahora tiene más, pero 50.000 reproducciones. Estaba en shock. Y en general, este canal del 2013 me regaló muchísimos momentos fantásticos. Así que, gracias. Número 4, producto de belleza favorito este año. Este año descubrí el aceite de coco y es fantástico. Lo podéis utilizar para el pelo, para las manos, las uñas, la cara. Y ahora yo lo estoy utilizando para remover mi maquillaje y es fantástico. Me deja la piel súper súper hidratada y suave. Fantástico. Producto de belleza que menos te gustó este año. Creo que fue esta brocha de ELF, porque yo tengo muchas brochas de ELF. Tengo esta para la cara, esta también, y todas son súper súper suaves y fantásticas. Las adoro. Pero esta brocha bronzing brush es terrible. Terrible. Terrible es la palabra adaptada. Es súper dura. Hace daño cuando te pones el bronceador. Es terrible. Y no entiendo por qué la ELF todavía la vende. Porque si alguien compra esta, va a pensar que todas las brochas de ELF son así. Y no es verdad. Yo tengo como 20 y son todas fantásticas. Pero esta no. Número 6. ¿A quién quieres dar las gracias por ser increíble en este 2013? Me agradece muchísimas personas. Mi familia y mis amigos. Y también vosotros, mis inscritos. Porque, como dije antes, gracias a vosotros tuve muchísimos momentos fantásticos con mi canal. Y estoy súper 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 agradecida. Somos más de 3.000. Y gracias, gracias, gracias. Os quiero muchísimo. Número 7. ¿Cuáles son tus resoluciones de maquillaje y belleza para el 2014? Así que, de maquillaje o belleza. Como que en el 2013 me cuide mucho mi pelo. En el 2014 que quiero cuidar más a mi piel. Tengo la piel muy seca y eso es porque no bebo bastante agua. Así que quiero beber más y cuidar a mi piel más. ¿Cuáles son tus resoluciones de moda para el próximo año? Este año empecé a jugar más con las texturas y diferentes materiales y telas. Como por ejemplo, llevé una falda de cuero con un jersey o cosas así. Y para el 2014 a lo mejor quiero utilizar colores más brillantes o algo así. Sí. Vamos a ver. ¿Cuáles son tus resoluciones personales para el próximo año? Los que me siguen en Tumblr y Instagram saben que tengo 5 resoluciones para el próximo año. Y la número uno es ser más valiente y superar a mis miedos aunque sean chiquititos. No tengo muchísimos miedos pero, por ejemplo, no me gustan las alturas y no me gustan las agujas. Y antes pensaba que... ¿Cómo que eran? Y antes pensaba que no tenía que superar a estos dos miedos porque estos dos miedos no condicionaban mi vida. Pero después leí este libro, Divergent, y no sé por qué me condicionó tanto este libro. Pero empecé a pensar que estos miedos, aunque sean chicos, te condicionan muchísimo. Por ejemplo, yo evitaba excursiones, parques de atracción y ir al médico y hacer el blood check era como una pesadilla. O una vacuna o algo así. Así que en el 2014 que quiero hacer cosas que me ayuden a vencer y superar estos miedos. Y si queréis, puedo hacer vlogs. Dejadme un comentario. Número dos es que quiero tener una vida saludable. Y beber más, comer bien y hacer ejercicio todos los días. Número tres es ser tan fuerte que nada pueda perturbar mi paz mental. Número cuatro es transmitir felicidad a toda la gente que encuentro. Y número cinco es ser más ordenada. Porque a veces soy desordenada y no arreglo mi cuarto y cosas así. Así que ser más ordenada. Número diez, una cosa que deseas hacer de tu lista de cosas de hacer antes de morir. Bueno, yo quiero hacer cosas que me ayuden a superar a mis miedos. Y una cosa es donar sangre. Así que quiero hacer esto y a lo mejor voy a hacer un vlog. Si ustedes queréis. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que este video os haya gustado. Si queréis hacer esta tag y tenéis un canal. Podéis hacerlo como video respuesta. Y dejarme el link en los comentarios. Y si no tenéis un canal en YouTube. Podéis responder a las preguntas en un comentario. Y ya. No os olvidéis de suscribiros a mi canal. Darle a like, comentar. Pasar el video a todos vuestros amigos. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.